Hola chicos, ahora veamos un problema típico de ecuación cuadrática ¿Qué rayos es eso? En este ejercicio lo que nos mencionan es que x al cuadrado más 2x menos 1 igual a 0 es una ecuación cuadrática cuyas raíces son x1 y x2 y nos piden calcular x1 al cuadrado más x2 elevado al cuadrado ¡Qué interesante! ¿Pero qué quiere decir? Si nosotros tenemos una ecuación cuadrática a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0 cuyas raíces van a ser x1 y x2 Para nosotros poder dar como respuesta de manera práctica el x1 al cuadrado más el x2 al cuadrado simplemente hay que trabajar con los coeficientes de esa ecuación y esto va a ser igual a b al cuadrado menos 2 veces a por c entre la al cuadrado Recuerda que la a, b y c son coeficientes de la ecuación cuadrática Entonces en nuestro ejercicio nos piden x1 al cuadrado más x2 al cuadrado donde x1 y x2 son raíces de esta ecuación simplemente hay que reemplazar en nuestra forma práctica b al cuadrado en este caso sería b igual a 2 sería 2 al cuadrado menos 2 veces a por c a vale 1 y c vale menos 1 sería por 1 por menos 1 entre la al cuadrado el a vale 1 va a ser 1 al cuadrado por este lado me va a quedar 2 al cuadrado es 4 menos por menos me va a quedar más 2 por 1 y por 1 me queda 2 todo entre 1 al cuadrado que es 1 pero ya no lo vamos a colocar simplemente queda 4 más 2 que es igual a 6 y esa sería la respuesta para este problemita de ecuación cuadrática recuerden chicos que estamos aperturando un nuevo ciclo matemático desde cero con el profesor Luis Laveriano si quieres saber más acerca de nuestro ciclo que inicia el 11 de marzo dale click en el enlace de mi perfil conmigo será hasta un próximo vídeo ¡Gracias!